El pasado 14 de octubre en el municipio del Castillo de Río San Juan, la Policía Nacional realizó la incautación de 100.6 kilogramos de cocaína, que fueron valorados en 2 millones 560 mil dólares. El segundo jefe de auxilio judicial dio a conocer los detalles del operativo. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 100 kilos con 65 gramos de cocaína, valorados en 2 millones 516 mil 250 dólares estadounidenses. El día viernes 14 de octubre de 2022 a la 1 y 10 de la madrugada, en zona rural Comarca del Puentón, municipio del Castillo, departamento de Río San Juan, retén policial perfiló el microbus Hyundai Placa CH37616. El conductor y su acompañante al observar la presencia policial se dieron a la fuga y dejaron abandonado el vehículo. Investigadores policiales realizaron inspección, encontraron tres sacos macén color rojo conteniendo 89 paquetes rectangulares con sustancia color blanco. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de cocaína en vehículos con resultados positivos a partículas de cocaína. Las investigaciones aún continúan para dar con el paradero de los dos sujetos que transportaban la droga en Acción 10. Geraldín Domínguez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!